Lo más importante para que tu embudo de venta funcione, no son los pasos que tienen, ni el embudo en sí, sino lo que dice. Las ideas que le transmitís al cliente, las emociones que generas en el cliente, eso es lo que hace que el embudo venda. Y es por eso mismo que mi software ahora está integrado con inteligencia artificial, para que con unos clics nada más sepas exactamente qué decir y te dejes que los textos sean listos completamente. Y se integra perfectamente con las más de 200, 500 plantillas que tenemos en el sitio. Así que ahora podés tener los embudos, sin tener que matarte la cabeza ni contratar reactores, simplemente haciendo dos clics. Podés hacer los textos que vos quieras, podés hacerlo más largos, más cortos, mejorar los textos que ya tenés en tus embudos. Podés incluso cambiar las tonalidades que querés o simplemente escribís y que te hagan los textos que vos quieras. Si querés crear tu cuenta la podés probar por 14 días completamente gratis, es armeríaemperida.com, te dejo el link escrito por acá. Llegas a poder crear tu cuenta y probarlo gratis por 14 días y fijarte si verdaderamente te sirve. Incluso tu embudo va a estar en vivo en la prueba gratis, así que podés mandarle gente y demás y ni siquiera te pide tarjeta de crédito y nada. Así que no hay excusas, metete y utiliza la inteligencia artificial. Porque si vos en algún momento de tu vida pensás empezar a vender internet y demás, ahora es el momento para hacerlo. Chequé el resto de mis videos acá y compré mi libro de marketing en el link de la bio que te va a explotar la cabeza.